Desde Argentina al mundo, para todas las mujeres hermosas, sensuales, con amor, compasión, a él leo, siempre en tu corazón, que vive en tu corazón, invita a mi foco en tu corazón, la fuerza que te atrapa en tu corazón. Tu mirada sensual, en tu corazón, tu cuerpo sensual, en tu corazón, él le da a mi foco en tu corazón. La fuerza que te atrapa en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!